¿Qué es LACNOC? LACNOC es un grupo de operadores para promover, desarrollar y discutir aspectos técnicos de las redes IP. También sus tecnologías y sobre todo, insisto, la operación. ¿Cómo se hace esto? A través de intercambios técnicos. Generalmente lo que más se utiliza es la lista de correo del LACNOC y una reunión anual que tenemos, una reunión grande anual en conjunto con LACNIC, que en este caso es hoy en Bogotá, y una reunión más corta también con LACNIC. ¿Quiénes son los miembros? Todas las personas que estén envueltas en el desarrollo de Internet. Esto es desde individuos hasta organizaciones no gubernamentales, gobiernos y empresas. La estructura del LACNOC se compone de todos ustedes. O sea, el órgano principal es la gente que participa en las listas de correos y estas reuniones. Dentro del LACNOC tenemos un directorio que se encarga de la administración, la coordinación y la relación con otras entidades. Este directorio está compuesto por siete personas. Alejandro, que estuvo recién, es uno de ellos. Y luego aquí veo a Cristian, Ricardo, y no me quiero olvidar de ninguno, pero bueno. Son siete. Ah, Carlos. Y tres más. Ariel y Rogelio. Es verdad, sí. La siguiente subdivisión del LACNOC es el Comité de Programas, donde también somos siete personas y nos dedicamos a el llamado de los trabajos, el análisis de los trabajos que se van a presentar en cada LACNOC, su aprobación y administrar la agenda del LACNOC. Aquí las volvemos locas a Adriana y a Agustina, cambiándole horarios y temas y quién viene y quién no viene. Pero finalmente queda algo armado muy bien. Muchas gracias por eso. El tercer organismo dentro del LACNOC son los Working Groups. Son cinco Working Groups dedicados a temas específicos dentro del LACNOC. Lo que hacen estos Working Groups es tomar un tema en específico e incentivar, o sea, darle más apoyo a la comunidad en estos temas. Dentro de ellos están los de Best Common Operations Practice, liderado por Ariel Weger. A estos sí los voy a mencionar. Training por Guillermo Sicileo y ETF por Álvaro Retana. Nox por Alex Ojeda y Piring por Arturo Servín. Ayer me olvidé también de Arturo Servín al mencionar esto. Bien, los trabajos que hacen los Working Groups, por ejemplo, entrenamiento. Ayer Chicho me salió, Guillermo. Estuvo... Me salió Chicho para la comunidad. Estuvo trabajando en... Ah, no, va a ser mañana. Hoy lo del Piring. Introducción del Piring. El IETF con Álvaro Retana organiza, por ejemplo, aparte de difundir el trabajo del IETF en la región, organiza también sesiones remotas para poder acceder al IETF. Estas sesiones remotas nos dan una entrada directa al IETF sin necesidad de viajar. Les recuerdo el IETF 50 y 95, va a ser en Buenos Aires, así que es la primera vez que se hace en la región. Una reunión muy importante. Otro organismo que es ADOC, o sea, se arma para nombrar los directores del board, es el comité de nominación. ¿Cómo se eligen toda esta gente del board of directors, del programa, del comité de programas y los working groups? Es por el voto directo del ACNOC, o sea, de ustedes. Ustedes mismos se pueden postular para uno de estos puestos. Funciona aproximadamente... Funciona como los directores del ACNIC. Cada dos años hay una elección, se eligen dos, un año, y a los dos años se eligen tres directores. Los working groups, por ahora, son gente que se está dedicando con voluntad, pero, digamos, es el único grupo que no hay elección si no es la voluntad que uno tenga. Bien. Participantes de los ACNOC. ACNOC, estoy aquí mostrando la cantidad total de ACNIC y ACNOC de inscriptos. Este año en Colombia tenemos, hasta ayer, o antes de ayer, 490 personas. En promedio, esto nos da unas 426 personas por año. Los tópicos del ACNOC, en particular, son IPv6, a la cabeza, routing, donde estoy encapsulando MPLS, Layer 3 VPN, eBPN, todos los temas juntos, incluso BPLS dentro de routing. Tema otro importante, seguridad e infraestructura. Los tópicos por años, los top, son estos, durante los años, pero querían ver dos en particular. IPv6 e infraestructura. Infraestructura está creciendo a través de los años. IPv6, increíblemente, está decreciendo. En este ACNOC tenemos dos presentaciones de IPv6. Esto quiere decir dos cosas, o una, que ya saben mucho IPv6, y no necesitan que la gente hable del tema. Pero sería interesante que en próximos LACNOCs revirtamos esto, y que las presentaciones que se envían estén dedicadas a IPv6. O que incluso las presentaciones que envían, cuando hagan algún ejemplo, en vez de poner, sale un ping del 10.1.1.1, ahora lo hagan con el 2001.2.8.2.2.64. ¿Sí? El mailing list, las estadísticas. Aquí vemos también IPv6, IPv4, BGP. Hay 220 conversaciones desde hace un año. Quería destacar la parte de las palabras claves operador y contacto. Es una lista donde uno puede decir necesito el contacto de la compañía A, tengo un problema de ruteo. Y por fuera, generalmente, alguna persona va a contestar. O sea, es muy importante el contacto que tenemos con otras empresas, aparte de discutir los temas técnicos. Esta otra tabla quería mostrar de estadísticas. Quienes contestan y quienes participan más en los correos. Carlos Martínez, primero, ¿sí? O Flacharty, segundo. Y todos los nombres que ven aquí son la gente, casi todos, son o del Program Committee o del Board of Directors. ¿Sí? Esto es muy bueno, pero también necesitamos más participación de ustedes. ¿Sí? En la lista hay más de 800 suscriptores. LACNOC en el futuro. LACNOC en el futuro va a seguir probablemente trabajando como viene trabajando la estructura de tener un Board of Directors separado de un programa de comité y los Working Groups viene funcionando bastante bien. Lo que necesitamos es participación de ustedes, ya sea empezando con los mailing lists, inscribiéndose, ya es una forma de participar en LACNOC, respondiéndose una mejor, respondiendo, discutiendo, respondiendo y discutiendo, es mucho mejor. Presentaciones en los LACNOCs, las presentaciones en los LACNOCs no son presentaciones magistrales, no viene aquí una eminencia y presenta algo que es futurístico o que no va a ser implementado nunca. Las presentaciones son de temas actuales o que se vienen sobre la red muy pronto. Y la mejor forma de participación y la última es ser elegido para un asiento tanto en el comité de directores como en el comité de programas. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, pero le paso a Oscar. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.